Yo pedí vía Twitter que alguien me ayudara. Esta parte bromista, esta parte cínica, doble sentido. Y no los ofendía a ellos nunca. Y no los voy a perdonar. Gracias a Dios ya se levantó la denuncia, que es lo primero que se debe de hacer. Vaya sorpresa que nos dio Erika Buenfil al pedir ayuda en redes sociales. La hermosa actriz manifestó a través de sus cuentas oficiales que ahora necesitaba la ayuda de sus fieles seguidores. Porque al parecer está teniendo momentos muy difíciles y complicados. Y es que a través de Twitter dio a conocer este señalamiento. La famosa tiktokera reveló que estaba siendo fuertemente abusada en redes sociales aparentemente por una mujer. Debido a que en diversas ocasiones y de la forma más constante, esta chica le estaba diciendo cosas muy feas y muchas malas palabras. Al grado que Erika Buenfil decidió pedirle auxilio a sus fanáticos. En esta red social, la artista escribió un mensaje de alerta que decía Porfa, esta joven me insulta todo el tiempo, ya no sé qué hacer. Erika acompañó este texto con el perfil de la usuaria, pues tenía el rostro de una mujer y estaba bajo el nombre de Roberta Sena. Erika Buenfil decidió compartir que ella ya bloqueó la cuenta de esta mujer, mientras que los seguidores le respondieron que con esa acción era más que suficiente para que evitara los comentarios malintencionados de esta usuaria. También hubo quien le sugirió denunciar en el departamento de delitos informáticos esta situación. Mientras los cibernautas le brindaban apoyo a la estrella, una mujer se dio cuenta de que esa fotografía que había compartido Erika Buenfil, en realidad era la suya. Prácticamente le habían robado su identidad para poder hacer estas agribaciones hacia Erika Buenfil, así que se sorprendió al ver que su perfil había sido reportado. Fue entonces que la mujer que aparece como Roberta Sena 31, le envió un mensaje aclaratorio a la actriz que decía Esta mujer también informó que había elevado el asunto, haciendo el reporte en la página de Twitter, pero el cibernauta encargado de r***arse esa identidad ya se había dado de baja, por lo que se cree que fue gracias a la decisión que emprendió Erika Buenfil que esto ya en pocas palabras se arregló. Frente a esta situación, decenas y decenas de fanáticos de esta actriz le enviaron palabras de aliento y buenos deseos para que ya no le vuelva a ocurrir esta situación tan fuerte. Otros tantos la felicitaron por alzar la voz y hacer este señalamiento de manera pública. Más tarde, la propia Fiscalía de la Ciudad de México le escribió a Erika Buenfil para brindarle apoyo. Después de haber dado a conocer esta situación, varios seguidores se pusieron a investigar la cuenta de Roberta Sena y se dieron cuenta que era un perfil f***o. Además, quien creó dicha cuenta se robó la identidad de una fanática de la actriz de Amores Verdaderos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.